Bienvenidos chicos y chicas en esta ocasión les mostraré el iceberg de desapariciones misteriosas comencemos Vuelo 370 de Malaysia Airlines uno de los casos misteriosos más conocidos es el del vuelo 370 de Malaysia Airlines Que desapareció el 8 de marzo de 2014 mientras se dirigía a su destino original el aeropuerto internacional de Pekín Habiendo partido del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur La tripulación contactó por última vez con el control de tráfico aéreo unos 38 minutos después de despegar Cuando estaba sobre el mar del este de China Los radares aéreos perdieron su rastro poco después pero un radar militar logró registrarlo de vuelta No obstante, el radar descubrió que el vuelo se estaba desviando de su curso Girando hacia el oeste y cruzando la península de Malasia Después de esto, su rastro se perdió definitivamente La búsqueda por este vuelo se convirtió en la más cara en la historia de la aviación Pero no hizo más que encontrar escombros marítimos pertenecientes al avión Hasta el momento, no hay una respuesta definitiva sobre lo que habría sufrido el avión para accidentarse Josué Monge Uno de los casos de niños desaparecidos en España ha sido el de Josué Monge Que desapareció misteriosamente en la localidad sevillana de dos hermanas a la edad de 13 años El 10 de abril de 2003, fecha de su desaparición Monge había llegado a casa con su expediente de notas Que indicaba que había suspendido varias asignaturas Pese a esto, sus padres decidieron no castigarlo E incluso le permitieron ir a la casa de un amigo a pasar la noche No se volvió a saber de él ni posteriormente de su padre Que había ido en su búsqueda 13 días después de la desaparición de su hijo Este episodio de desapariciones misteriosas en España ha sido muy mediático Entre otras razones, por la hipótesis que indica que el padre de Monge Lo había asesinado el mismo día de su desaparición Y que posteriormente se habría quitado la vida Dicha hipótesis surge por el hecho de que Antonio Monge, padre del niño Estuvo fuera de casa por un lapso de 5 horas el día de la desaparición de Josué Y que, al volver, estaba vestido de una forma completamente distinta a la que salió Sin duda se trata de uno de los casos misteriosos más inquietantes Juan Pedro Martínez El de Juan Pedro Martínez es uno de los más antiguos casos de jóvenes desaparecidos en España Al fecharse su desaparición el 25 de junio de 1986 El niño desapareció en un accidente de tránsito ocurrido en un viaje hacia Bilbao En que iba con su madre y su padre, que era camionero La cisterna que conducía su padre llevaba 20.000 litros de ácido sulfúrico Como en la mayoría de desapariciones en España, varias líneas de investigación han ido tomando forma a raíz del suceso Una de ellas sugirió que los restos del niño se derritieron por el ácido sulfúrico Pero rápidamente fue descartada También se ha barajado la posibilidad de que su padre tuviese vínculos con el narcotráfico Dado que la policía encontró cocaína en uno de los compartimientos del camión Pero esto no se ha confirmado aún Por último, se ha confirmado que un vehículo paró cerca del siniestro Pero no se sabe si los pasajeros del vehículo se llevaron o no a Juan Pedro Lo cierto es que este es uno de los misterios sin resolver en España más grandes hasta la fecha Y, por mucho tiempo que haya pasado, el caso del joven Martínez todavía no ha caído en el olvido Asa de Grey Una de las desapariciones misteriosas de niños es la de Asa de Grey Una niña de 9 años que salió de casa el 14 de febrero del 2000 Y de la cual no se sabe nada desde entonces A primera hora de la mañana, Asa empacó su mochila y abandonó su hogar al norte de Carolina del Norte Varios testigos afirman que la vieron caminar por la autopista 18 Pese a las fuertes lluvias y viento que había para esa jornada En un punto, ella abandonó el camino y se adentró en una zona boscosa Y nada se sabe desde entonces Fue poco después cuando sus padres notaron su ausencia Su búsqueda inició ese mismo día Resultando en la localización de algunas de sus pertenencias en el lugar donde se le vio por última vez Posteriormente, año y medio después del suceso Su mochila fue desenterrada en un sitio de construcción cercano a la autopista 18 Todavía estaba empacada Inicialmente, las circunstancias de su desaparición dieron a pensar Que ella simplemente había huido de casa Pero los investigadores no lograron encontrar una razón clara para lo que hiciese En 2015, la investigación en torno a su desaparición Fue reabierta en un esfuerzo conjunto entre el FBI y autoridades estatales y del condado Lo que ha avivado las esperanzas de conocer el desenlace del que sin duda Es uno de los casos sin resolver de niños desaparecidos más famosos Lionese Lionese habría sido un país isleño ubicado en el océano Atlántico Bastante próximo a lo que actualmente es el Reino Unido Lionese se habría perdido para siempre después de haberse hundido en el mar en el transcurso de una sola noche Y sin dejar rastro alguno Por lo que auténtica existencia permanece como un misterio Las historias misteriosas alrededor de Lionese Coinciden en que el reino se hundió en la noche Pero divergen en cuanto a razones Una de las versiones indica que los habitantes de la isla Cometieron un crimen tan horrendo que Dios los borró del mapa a modo de venganza Otra versión sugiere que ocurrió una tormenta tan catastrófica Que ella formó una ola que arrasó con todo a su paso Incluyendo a la isla Más allá de ello Como caso de gente desaparecida misteriosamente Lionese ha inspirado varias obras dentro de la cultura popular Incluida la trilogía literaria de Lionese Donde este suceso de personas desaparecidas misteriosamente es mencionado Jeremy Vargas Jeremy Vargas destaca tristemente entre la gente desaparecida en España Por haber desaparecido con tan solo 7 años en edad Lo que ocurrió el 10 de marzo de 2007 Él estaba jugando en un descampado cercano a su casa En el momento en que se le perdió el rastro Pese a que el operativo en su búsqueda Fue el más grande hecho en Gran Canarias Hasta ese momento No se encontró ninguna pista útil para el caso Más allá de la captura de un hombre que pedía un rescate por Jeremy Pero después se descubrió que él no estaba relacionado con él Y que solo buscaba lucrarse 10 meses después Se investigó un crematorio de animales Por su posible vinculación con el caso de Jeremy Pero no encontró prueba alguna El caso fue archivado en octubre de 2017 Después de no poderse comprobar la culpabilidad Del que era el principal sospechoso Ni de ninguna otra persona En julio de 2019 El que habría sido el vigésimo cumpleaños del joven Sus padres pidieron que se reabriera el caso Pero sin éxito Ellos volvieron a hacerlo en julio de 2020 Afirmando que tenían nuevas pruebas Jaisé Eduard Jaisé Eduard fue secuestra por Philip Garrido Y su esposa en 1991 Ambos la mantuvieron en un complejo de cobertizos En su hogar en Antioch, California En cautiverio Jaisé dio a luz a dos niñas Que Garrido se llevó con él a la Universidad de California Campus de Berkeley Donde él iba a organizar un evento en 2009 Un policía del lugar empezó a sospechar Y posteriormente llamó al oficial de libertad condicional de Garrido Este admitió haber secuestrado a Eduard Que tenía ya 29 años Garrido recibió una sentencia de 431 años de prisión Por los crímenes de secuestro y agresión sexual Nancy, su esposa, fue condenada solamente a 36 años Elizabeth Frittles El de Elizabeth Frittles es uno de los casos de desaparecidos encontrados vivos más escalofriantes Por 24 años, Elizabeth estuvo secuestrada en el sótano de su casa por Joseph Frittles Su propio padre, quien no dudó en violarla en repetidas oportunidades De estas violaciones nacieron un total de 7 años Incluyendo un gemelo que murió poco después de nacer Elizabeth solo tenía 18 años cuando todo empezó La mazmorra del padre de Elizabeth se mantuvo secreta hasta 2008 Cuando él llevó a una de sus hijas a un hospital en Austria El personal sospechó y llamó a la policía, que arrestó a Joseph Frittles En 2009, Joseph fue sentenciado a cadena perpetua por los crímenes de violación y encarcelamiento Por su parte, tanto Elizabeth como sus hijos recibieron nuevas identidades Una pensión y un hogar no revelado por parte del Estado Austríaco La segunda colonia Roanoke En 1587 se asentó una colonia inglesa en la isla Roanoke Dos años después del primer intento de establecer un asentamiento Esta colonia estaba conformada por entre 112 y 121 personas Y estaba gobernada por John Witte Ambas colonias fueron el primer intento de establecer una colonia inglesa en América del Sur Y eran parte de la disputa entre Inglaterra y España por conquistar este nuevo mundo No se supo de la desaparición de los colonos sino hasta 1590 Cuando Witte volvió de una expedición a Inglaterra Que buscaba pedir ayuda y refuerzos para garantizar el éxito de la colonia Al volver, Witte no encontró a ninguno de los colonos Ni ninguna de las casas que habían sido instaladas Solo habían dos pistas Un poste, donde se había grabado la palabra Crotoa en la tribu india Que tenía buenas relaciones con los colonos Y tres letras, Crow, que fueron grabadas en un árbol Conformando una de las imágenes misteriosas más tétricas de la historia estadounidense Amelia Earhart Amelia Earhart fue una aviadora femenina Que desapareció mientras intentaba convertirse en la primera mujer En completar un vuelo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial Earhart, junto con el navegador Fred Noonan Desaparecieron sobre el océano pacífico central Cerca de la isla Ulanda Ellos fueron vistos por última vez el 2 de julio de 1939 En la E, Nueva Guinea En la última parada terrestre antes de la isla Ulanda Casi año y medio después, Earhart fue declarada muerta Muchas han sido las teorías que se han propuesto para explicar su desaparición La más usual indica que la avioneta se quedó sin combustible y se hundió en el mar Dándole muerte tanto a Earhart como a Noonan Otra sugiere que la avioneta fue capturada por fuerzas aéreas japonesas Y que tanto Noonan como Earhart habrían sido ejecutados poco después Vuelo 19 de entrenamiento El 6 de diciembre de 1945 Ocurrió la desaparición de 5 aviones del ejército estadounidense En el marco de un ejercicio de entrenamiento En este incidente se perdió el rastro de 14 hombres Después de que sus aviones se reportasen como perdidos Al momento de regresar a Fort Lauderdale Dos aviones de rescate fueron enviados Para intentar encontrar al vuelo 19 Esto no solamente resultaría en fracaso Sino también en el extravío de uno de los aviones de rescate Días después, varios aviones y barcos fueron dirigidos al Triángulo de las Bermudas Para intentar encontrar a las máquinas perdidas y a sus tripulantes Esta operación también fracasaría Asentamiento Inuit a orillas del lago Angicuni A orillas del lago Angicuni, en el norte de Canadá Alguna vez existió un campamento Inuit Un día se descubrió que los habitantes de dicho campamento habían desaparecido misteriosamente Inicialmente se pensó que ellos no más se habían marchado Pero esto rápidamente se descartó Dado que los rifles, kayak y trineos estaban intactos Incluso, los perros estaban todavía amarrados Y la comida seguía en su lugar No obstante, lo más sorprendente de todo es Que el pequeño cementerio del poblado tenía claros signos de profanación Joel Abeye, el cazador canadiense que hizo de descubrimiento Decidió denunciar la situación a la policía canadiense Que comenzó una búsqueda para dar con el paradero de las personas Lo que resultó en vano Este caso de desapariciones inquietantes llama mucho la atención Porque es difícil pensar en algo que motive al pueblo Inuit A abandonar su hogar sin estar debidamente preparados David Guerrero Guevara El caso de David Guerrero Guevara Aún es parte del grupo de desapariciones Sin resolver en España y de casos inexplicables en general Pero ha habido novedades que quizá arrojen un poco de luz En esta situación de menores desaparecidos Guevara desapareció el 6 de abril de 1987 a la edad de 14 años Ese día, él salió de casa para ir en autobús A una galería de arte conocida llamada la Maison Donde él participaría en una exposición David desapareció dentro de los 250 metros Que separaban su casa de la parada de autobuses Y no se sabe qué ha sido de él Una de las cosas misteriosas e inexplicables del caso Es la participación de un hombre de nacionalidad suiza Tres años después de la desaparición de Guevara Una cámara de un hotel en Málaga Encontró una nota que decía David Guerrero Güellín, que habría pertenecido a dicho hombre Tiempo después, la policía confirmó Que él había estado en Málaga En las fechas cercanas a la desaparición del joven Por lo que se trasladaron a Suiza Con el objetivo de interrogarle Sin embargo, el hombre había muerto siete meses atrás No obstante, en abril de 2019 Hubo un nuevo desarrollo en este caso Cuando la familia del joven pintor Recibió la nota de un anónimo Con el nombre de Gervasio Que afirmaba que David conocía A los culpables de su desaparición Y que todo estuvo planeado Desde entonces, el hermano del artista Desaparecido busca a Gervasio Con la esperanza de encontrar más información Que le ayude a saber qué pasó con David Otra de las chicas desaparecidas en España Es Sara Morales Que desapareció en Gran Canaria El 30 de julio de 2006 A la edad de 14 años Se había citado con un amigo En el centro comercial La Ballena Y dicho amigo fue el que interpuso La denuncia al no encontrarla El principal sospechoso de su desaparición Fue un hombre condenado Por más de una docena de crímenes De agresión sexual Conocido popularmente como El violador de la furgoneta blanca El hombre se quitó la vida en 2009 En la celda donde cumplía su condena No sin antes escribir una carta Donde nuevamente afirmaba su inocencia Las líneas de investigación sobre este caso Se han reducido notablemente Desde la muerte del sospechoso principal Pero, así como muchos otros casos De niñas desaparecidas en España Los esfuerzos por dar con el paradero De Sara Morales No se han detenido hasta el momento Gloria Martínez Gloria Martínez desapareció En la localidad de Alfaz de Pie en Alicante En la madrugada del 29 al 30 de octubre de 1992 Ella fue ingresada a recomendación De su psiquiatra en la clínica Torres de San Luis En la noche del 29 de octubre Por problemas de ansiedad Con la idea de que pudiese reposar Por unos días Ella fue atada de manos y pies Por el personal de centro Para que no se autolesionase Y también fuese dada Para que se mantuviese calmada En un momento Gloria pidió ser desatada Para ir al baño Y, de acuerdo con varios testigos La chica logró zafarse Y escapar por la ventana Y escapar por la valla Que rodeaba la institución Y que tenía una altura de 2 metros La auxiliar y la enfermera Que desataron la valla Fueron quienes dieron la voz de alarma E incluso participaron En el primer barrido En las cercanías de la clínica Junto con el matrimonio de guardias Que estaba en la clínica En ese entonces En 2009 Una perita llamada Amparo Güellamo Declaró haberse encontrado Con Gloria unos años atrás Afirmando que Gloria era madre Y que les había informado A las instancias pertinentes Sobre el encuentro Sin embargo El paradero de Sara Sigue siendo desconocido Este ha sido uno de los casos Más sonados De mujeres desaparecidas En España No solo por las condiciones En que Sara Se encontraba Al momento de la fuga Lo que hace destacar En el grupo de españoles Desaparecidos Sino también Por este posible encuentro Que ella habría tenido Después de su fuga Ludwig Lechard Ludwig Lechard fue un científico naturalista Nacido en Alemania Quien desapareció misteriosamente En 1848 Ludwig desapareció En el transcurso De un viaje De casi 5000 kilómetros Que lo estaba llevando Hacia el interior De Australia Junto con él También se reportó La desaparición De 7 hombres 20 mulas 50 bueyes Y 7 caballos Que lo acompañaban En ese entonces Varias han sido Las teorías Que intentan explicar Este episodio De desaparecidos famosos Algunas de ellas Siendo asesinato Motín Inanición E incluso muerte Por tiburón Sin embargo La única pista Concreta Es la placa De Lechard Unida a un arma Quemada Que a su vez Estaba encajada En un árbol En que se talló Una letra L Dado que se sabe Que Lechard Solía escribir Su inicial Para marcar Sus viajes Esta pista Ha sido analizada De manera exhaustiva Ofreciendo información Sobre las posibles Rutas Que su grupo Podría haber tomado Pese a ello El paradero De Lechard Sigue siendo desconocido D.B. Cooper En la víspera De Acción de Gracias De 1972 Un hombre Secuestró El vuelo 305 De Northwestern Lines Con destino Al aeropuerto Internacional De Seattle Tacoma Este hombre Conocido como D.B. Cooper Reveló a un asistente De vuelo Que tenía explosivos Y que exigía Un rescate De 200 mil dólares 4 paracaídas Y un camión Para reabastecer Combustible Una vez llegase Al aeropuerto Llegado el avión Al aeropuerto Cooper liberó A todos los pasajeros Y dio inicio Al reabastecimiento Del combustible Fue entonces Cuando Cooper Reveló Su auténtico destino Al piloto del avión Y a varios tripulantes Ciudad de México Unos 50 minutos después Vestido con un paracaídas Y con el dinero Del rescate Cooper saltó Desde el aeródromo De popa Del avión A unos 3000 metros De altura Y desapareció Actualmente No se sabe A ciencia cierta La identidad De Cooper Ni tampoco Si logró Sobrevivir Al salto Elizabeth Smart Uno de los más terribles Casos de personas Desaparecidas Le corresponde A Elizabeth Smart Que en junio De 2002 Fue sacada De su cama Por Brian David Mitchell Para entonces Un predicador Sin hogar Propio Y encargado Del mantenimiento De la casa De los Smart Y Wanda Barcee Ellos la mantuvieron En cautiverio Para violarla Repetidas veces Los tres Fueron encarados Por la policía En marzo De 2003 Inicialmente Smart Dio respuestas Ensayadas Pero cuando se le separó De Wanda Y de Mitchell Le reveló A la policía Su verdadera identidad La pareja Fue posteriormente Arrestada Y acusada De delitos graves Bohenin 727 De Angola Un Bohenin 727 Vacío Fue robado El 25 de mayo De 2003 En el aeropuerto 4 de febrero En Angola Alrededor de las 5 pm Hora local El secuestro Habría sido realizado Por un par De personas Misteriosas Identificadas Como Ben C. Padilla Piloto estadounidense E ingeniero de vuelo Y Joem Mutantou Un mecánico Proveniente De la República Del Congo Ninguno de los dos Estaba certificado Para pilotar Un Bohenin 727 El avión Despegó Con dirección Hacia el Océano Atlántico Después de unos minutos De manejo errático En el aeropuerto Y antes de desaparecer Por completo Previo al vuelo El Bohenin 727 Fue llenado Con 53.000 litros De combustible Lo que le daría Un rango total De 2.400 kilómetros Hasta el momento No se han encontrado Restos del avión Ni de sus dos ocupantes Ni tampoco se han propuesto Hipótesis notables Sobre su paradero Lo que convierte A esta en una De las desapariciones Inexplicables Más recientes Antoine de Saint-Exupéry Entre las desapariciones Misteriosas De personas famosas Se encuentra La de Antoine de Saint-Exupéry El autor Del Principito Además de escritor Saint-Exupéry Era también Un experto En aviación Participando Tanto en vuelos Comerciales Como formando Parte de la Fuerza Aérea Francesa Al inicio De la Segunda Guerra Mundial Saint-Exupéry Desapareció El 31 de julio De 1944 En el transcurso De una misión De reconocimiento Alrededor del Valle Rone Y que precedería La invasión aliada Sobre el sur De Francia Operación Dragón Pese a que se acepta En mayor o menor medida Que su muerte Se debió A un catastrófico Incidente Con su avioneta Al día de hoy No se sabe Si dicho incidente Ocurrió por un Desperfecto De su vehículo O si el mismo Fue interceptado Y derribado Por una avioneta Enemiga Lo que hace al suyo Uno de los casos De desapariciones Misteriosas Sin resolver Bueno chicos y chicas Espero que les haya gustado El video Yo sin más me despido Adiós ¡Suscríbete!